Bueno amigos, pues por fin hemos podido ver Eternals, la película de Marvel que llega el 5 de noviembre a los cines españoles y no sé muy bien por dónde empezar, es una película bastante particular en comparación a lo que venimos viendo de Marvel para empezar la directora ya es particular, ya sabéis que está dirigida por Chloe Zhao que venía de hacer películas como Nomadland, lo cual pues parece que no tiene nada que ver con Marvel, es verdad y ha adaptado esta sensibilidad y este estilo suyo tan particular a una película de superhéroes que más que superhéroes son dioses por así decirlo, porque bueno, no sé, hasta qué punto estáis familiarizados con toda la imaginería de los Eternos en los cómics Marvel, pero son personajes muy cósmicos, de una trascendencia que abarcan milenios y sus poderes están muy por encima de la mayoría del superhéroe medio que podemos ver en un cómico película Marvel por así decirlo, entonces es una película que tiene los ingredientes de Marvel tiene esas peleas, muchas veces esa cara de perro que hemos visto en algunas películas y que aquí son muy impactantes, están muy bien realizadas y tiene también, pues bueno, esas reflexiones sobre lo que nos hace humanos que está en muchas películas Marvel y que aquí quizás llega a un nuevo nivel, un paso más allá porque es verdad que forma parte integral de esta historia, es muy importante porque bueno, ya sabemos que estos Eternos están entre los humanos, parece que están haciendo algún tipo de servicio a la humanidad, a lo largo de la película se va explicando todo esto y claro, ellos no han actuado hasta ahora, de hecho se menciona en la película en crisis tan severas como la de Thanos no hicieron nada, ¿por qué? bueno, eso se menciona en la película, tengo que decir que quizás no deja satisfecho al espectador las explicaciones que dan en cualquier caso, pero es verdad que claro, como esto empezó después a gestarse esta película, pues no creo ni que lo tuvieran contemplado en la época de Infinity War y en Game, ¿verdad? pero bueno, la cuestión es que estos personajes tienen una trascendencia importante y parecen estar por encima de la media de los superhéroes aquí tienen un peso importante sus poderes, el papel que juegan pero también la personalidad y eso es uno de los puntos interesantes de la película y es que es probablemente una de las películas de Marvel que más reflexiona sobre sus propios personajes, sobre su trascendencia, sobre lo importantes que son y hasta qué punto son parecidos a los humanos o no esto es muy de superhéroes, ¿verdad? el reflexionar sobre esto pero aquí es más íntimo lo que se nos cuenta en ese sentido es una película bastante más seria que la mayoría de las películas de Marvel hay humor y ahí tenemos, pues bueno, hay una serie de personajes que son el alivio cómico como siempre, ya se han visto en los trailers pero el peso del apartado cómico no es tan grande como en otras pelis tengo que decir que además las partes cómicas no funcionan muy bien por lo general no hacen mucha gracia los chistes pero la parte dramática, la parte reflexiva es muy potente porque está acompañado por un aspecto audiovisual súper cuidado, súper elegante aquí se nota la sensibilidad que tiene Chloe Zhao en sus películas y lo traslada aquí adaptándolo a un concepto como el de Marvel pero ahí está, ¿no? y es verdad que esas partes más dramáticas, más de reflexión son las que más calan hay personajes que probablemente van a apelar a un nuevo tipo de público y esto es algo que Marvel ha estado haciendo mucho últimamente, ¿no? y tenemos pues personajes, pues hay personajes homosexuales hay personajes con dramas muy concretos que bueno, no vamos a explicar mucho en profundidad pero entonces están buscando a ese tipo de público ya sé lo que vais a decir muchos, que sé que hay muchos espectadores que dicen bueno, ya no están metiendo con calzador la agenda, ¿no? para poder colar pues si un homosexual, que si un negro, que si un tal pues algo de eso hay, pero visto con una... que creo que es el gran acierto de la película visto con mucha naturalidad no te lo intentan atragantar al espectador sino que forma parte de todo el espectro que hay hay de todo tipo de personajes aquí reflejados dentro de este grupo de los eternos pero también en los personajes que hay a su alrededor y precisamente esta película es una reflexión sobre el conjunto de la humanidad sobre qué hace a los humanos humanos en todas sus variantes, en todas sus vertientes qué los hace importantes, qué los hace malos, qué los hace buenos hay muchas reflexiones sobre esto, diría que más que en ninguna otra película Marvel y eso es lo interesante, que los superhéroes o los dioses o como los queráis llamar son muy importantes aquí, pero la humanidad lo es más incluso que en una película tipo Vengadores yo diría que de hecho la película con la que más se parece de todas las de Marvel es con Vengadores Endgame más que con Infinity War, con Endgame porque tiene ese pozo dramático, reflexivo hay veces en las que, por eso, parece más un drama que una pila de superhéroes pero no os preocupéis porque tenéis peleas y muy espectaculares a lo largo de todo el metraje aún así, se están llevando unas críticas bastante de Destroyer esta película, en el momento en el que grabo esto pues lleva una media de 58 en Metacritics de nota media, si no recuerdo mal y hay mucha gente que está criticando pues bueno, como que intenta abarcar mucho recordemos, esta historia abarca miles de años porque los celestiales llevan en la Tierra miles de años y hay mucho flashback recordando momentos clave en los celestiales, los celestiales, perdón, en los eternos así que bueno, hay mucho que abarcar ahí y es cierto que no todo está bien o igual de bien hilado hay cosas que funcionan mejor que otras y el tramo final quizá es el que más ha decepcionado a la gente porque recuerda un poco al, ¿cómo diría? al arquetipo más propio de Marvel parece como que de repente se acuerda de que es una película Marvel y tiene que cumplir ciertos estándares y ahí pues podríamos estar ante una película de los Vengadores pero con otras skins, por así decirlo entonces en ese sentido quizá si pueda decepcionar a algunos porque tiene un arranque muy bueno muy solemne muy importante la relevancia de los personajes y en la humanidad y poco a poco, a medida que va avanzando se va convirtiendo más en una película Marvel al uso, por así decirlo pero yo personalmente, la verdad es que he quedado a mí sí me han calado los personajes yo sí creo que son importantes todo lo que dicen todo lo que reflexionan con sus más y con sus menos no creo que sea ni mucho menos la mejor película de Marvel pero creo que es una película diferente, valiente y a tener en cuenta yo sí he quedado satisfecho no entusiasmado pero he quedado satisfecho con esta película y me ha sorprendido para bien esperaba menos de ella a raíz de las críticas que había quizá por eso todo depende del chip con el que vayas a ver una película pero yo he quedado satisfecho me ha gustado mucho bueno, Cersei que es la protagonista pues tiene un peso importante pero me ha gustado mucho especialmente la cena de Angelina Jolie que no es para nada el personaje protagonista pero tiene un arco muy interesante y Angelina Jolie está espectacular o sea, tiene una presencia que se come la pantalla por completo hay muchos personajes interesantes quizá el que menos me ha gustado haya sido precisamente ese Ajax Ajax de Salma Hayek que no sé por qué lo hemos visto en versión original pero con el acento tan forzado que tiene ella quedaba un poco raro me quitaba un poco de solemnidad su presencia a pesar de que su personaje es muy importante muy interesante pero no me ha convencido tanto sin embargo Cena me ha encantado Angelina Jolie hace unas poses y unas coreografías y solo con la mirada que ella tiene ya conquista al espectador hay muchos aspectos visuales muy potentes y que te llevan al concepto más cósmico de Marvel esas etapas en las que Jack Kirby y Stan Lee pues crearon todo este cosmos esa rama de dioses esa jerarquía que había ahí y en ese sentido es muy interesante de ver algunas imágenes muy potentes hay pero sí es una película complicada que probablemente no gustará a todo el mundo pero yo para mí es una de las películas más interesantes que ha hecho Marvel en los últimos años con bastante diferencia fallida o no ahí es donde tenéis que entrar vosotros a verla yo creo que es una película que merece la pena ver ojo que dura dos horas y media cuidadito pero bueno ya estamos acostumbrados con estas pelis últimamente no todo va a ser Venom 2 pero ya lo digo es una peli que merece la pena ver ya valoraréis si es de vuestro rollo o no pero como mínimo sabréis ver que es una peli diferente esperamos vuestros comentarios una vez veáis la peli el día 5 de noviembre y recordad que dentro de nada pues publicaremos una crítica más larga de texto en hobbyconsolas.com explicando todo este rollito nosotros por ahora vamos a seguir ahí centrifugando la cabeza recordad dar like suscribiros al canal y esperamos vuestras conclusiones cuando lo veáis y os quedéis centrifugando como nosotros porque todavía no sé qué pensar es que hay que pensar en miles de años